Bueno, la verdad que me gustaría y ojalá, espero que ese posible cambio y que se pueda dar el traspaso como constitucional, como es el reglamento, como es el protocolo, y que sea eso, que sea un ejemplo para toda la sociedad en particular, para todos los políticos que asumimos esta responsabilidad de que la gente nos eligió y que todo que transcurra con la mayor normalidad posible. Finalmente, con Ramiro hemos decidido otra cosa. La realidad es que yo acompaño el proyecto, sea del lugar que sea, mis convicciones, mi capacidad y mi experiencia me acompañan al lugar donde tenga que estar. Y bueno, junto con Ramiro y con el equipo pensamos que la mejor alternativa para su gestión, digamos, y para esto que es nuevo, que enfrentamos todos, era que yo esté acá en el Consejo Deliberante. Así que, nada, muy contenta, muy orgullosa y sumamente agradecida a todo el equipo. Y bueno, igualmente, a ver, yo soy de acá, me gusta estar en la calle, me gusta acompañar en la gestión, así que calculo que si el tiempo me lo permite, participaré de alguna manera, más que nada, de mi sala de vecina y de militante de toda la gestión. Sí, no, la verdad que el tema de la barra ya es como parte del folclore, me parece. Está, a ver, me hubiese gustado que no hayan capaz tantos cánticos agresivos, pero bueno, la verdad es que creo que es parte de esto, parte del folclore y que no se corresponde, creo esperar que no se va a corresponder con el modo de trabajo acá dentro del Consejo y esperemos que esto, que todos entendamos lo que eligió el vecino, porque en realidad estamos acá porque hubo una elección y porque el vecino votó otra cosa. Y bueno, pero bueno, yo creo que es parte de todos estos procesos de transición, digamos, de un gobierno que viene hace muchos años acá, y yo creo y tengo fe que con el tiempo se van a calmar las aguas, nos vamos a respetar y si no es así, la realidad es que nosotros nos eligió el pueblo y acá estamos. Gracias. Gracias. Gracias.